¡Atención a nuestros tres minutos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puede, no puede! ¡Se ha roto una tabla! ¡No puede, no puede! ¡Se ha roto una tabla! Muchos gracias, esperando. Gracias. Gracias. Lleváis dos minutos. Y el árbol no se corre. Gracias. Gracias. Gracias.